Bienvenidos amigos a su canal de Mecánica TV Hoy estaré respondiendo a una pregunta que alguien me hacía en el canal Y es sobre por qué la dirección al momento de girar hace rechinidos o chilla cuando gira Cuando giran el volante de dirección Pueden ser muchas las causas amigos Pero yo quisiera destacar una que casi nunca la mencionan algunos mecánicos Y en otros videos los he visto y no lo menciona Pero es muy importante tomar en cuenta Y es que esta falla puede ser provocada amigos Por algo tan simple que les voy a describir Sin antes les invito a que no olviden apoyarnos Dándole clic al bando rojo de suscribirse Clic en la campanita y clic en donde dice todos Bien ahora si amigos Me preguntaba alguien del por qué podría estar pasando esta falla en su carro Y este algo tan sencillo es que haya aire acumulado en el sistema de dirección Y cuando me refiero a aire acumulado en el sistema de dirección Esto puede pasar incluso porque el tapón del depósito de aceite de dirección hidráulica No sirva, esté roto Y también puede pasar en caso de que por ejemplo Alguna de las mangueras esté medio rota O por ejemplo que ustedes también ya anteriormente le hayan reemplazado la bomba de dirección Le hayan cambiado la cremallera Le hayan cambiado el depósito Y no hicieron el proceso de desairar el sistema de dirección El vehículo les puede quedar con una falla así como la que estoy mencionando De que les hace chillidos o les rechina la dirección al momento de girar el volante Así que tómenlo en cuenta amigos, este proceso de desairar el sistema de dirección Es muy sencillo, simplemente es de levantar el vehículo, arrancar el carro Quitarle la tapadera del aceite de dirección Quitarle la tapadera y por lo menos por unos 5 minutos estar girando el volante de dirección Hacia cada uno de los lados, hacia la izquierda y hacia la derecha, hasta el tope Y de esa manera se saca el aire acumulado ya sea en la bomba, en la cremallera, en mangueras De esa manera se saca el aire en el sistema Ya luego solo se baja el vehículo y ya se tendría que solucionar la falla Ya en caso de que por lo menos no se quite el problema con esto Ya podría ser por un problema en la cremallera Por algún sello que no sirva También podría ser un problema en la bomba de dirección que ya no sirva la bomba Este, incluso por el tapón Si el tapón el que tiene en el power steering o de la dirección ya no sirve Pues podría estar permitiendo de que haya acumulación de aire en el sistema Y que también se formen burbujas acá en el depósito Y vean como que sale bastante burbujas acá en el depósito de aceite de dirección Como pudieron ver es un video bastante corto amigos Pero que si se debe de tomar en cuenta Al momento de tener este problema de que rechina la dirección cuando se gira o hace chillidos Así que cualquier duda ustedes me lo dejan en los comentarios Y yo con gusto les estaré respondiendo Recuerden de que no siempre las fallas pueden ser provocadas tal vez por esto que mencioné Pero son las causas que yo normalmente conozco Y he visto en algunos vehículos que se ha producido Y que están teniendo este problema de que rechina o hace chillidos la dirección Al momento de girar el volante Hasta aquí el video No olviden apoyarnos dándole click al botón rojo Suscribirse, click en la campanita Y click en donde dice todas para que no se pierda ninguno de nuestros videos Recuerden que en pantalla hay más videos Y también en los comentarios les estaré dejando más videos Por ejemplo los síntomas cuando una bomba de dirección está dañada Siento más cuando una cremallera está dañada Y muchos más videos amigos que les puede ser de utilidad Relacionados con el sistema de dirección de su coche Así que cualquier duda yo con gusto les estaré contestando